Lo que no conocía Oye, Prenderemos Fuego al Cielo, entonces el primer sencillo de este tercer álbum, donde ya lo analizamos el otro día aquí, hay un cambio, ¿no? En la onda, en el ritmo, en la cadencia. ¿Qué te pasó, Francisca? Me está buscando cosas nuevas para hacer, yo creo que este disco, si bien Prenderemos Fuego es el puntapié, yo iría más popero y más nocturno del disco, el disco es bastante ecléctico, así que cuando salga en septiembre, que viene ahora, ya que no queda casi nada para que salga, van a cachar, son 11 canciones y es súper, súper ecléctico. O sea, hay canciones que son con este espíritu más nocturno, de alguna manera más bailable y después hay canciones que son derechamente con cuarteto a cuerda y orquesta, es realmente bien amplio. Y esta canción, de alguna manera, el Prenderemos Fuego al Cielo, siempre la imaginé así e inmediatamente estaba como cerradita, así, la parte visual, la parte de audio, la letra, como que se me hizo natural que fuera el primer single. Ahora, tres años han pasado, ¿verdad?, desde el último álbum, en esos tres años, bueno, primero uno un año y medio por lo menos gozando de Buen Soldado, y después empieza la necesidad ya de empezar a componer, ¿verdad? ¿Qué pasó? Tiene que ver también estos cambios con tu propia vida, con la edad, uno va mirando el mundo, va viendo otras culturas, has viajado muchísimo. Muchísimo, y creo que también lo que algo tiene este disco, más allá de lo que yo puedo decir y si a una persona le gusta o no a mí, yo me siento de una manera con una canción u otra, hubo un crecimiento y una exploración intencional, es decir, hagamos canciones y hagamos producción y hagamos un show en vivo que venga de otro lugar, y ejercitarse de otra manera, digamos, no quedarse pegado en lo que uno ya cómodamente sabe hacer o conoce. Entonces, en ese sentido, compuse desde otros instrumentos, compuse desde el computador, compuse con bases rítmicas, trabajé con varios colaboradores distintos y me vi en posiciones mucho más exigentes. Yo creo, más allá del resultado y lo que pasa con el disco, el proceso fue súper interesante, entonces, de seguro fue una combinación de estar girando Buen Soldado, que tuvo dos fases, porque se lanzó en Chile en 2011, pero se lanzó fuera en 2012, y luego la parte de estar girando, lo que sé yo, y alinear todos los elementos para un siguiente disco, porque también, como todos nosotros en Chile, muchos nosotros somos independientes, hay que alinear varias cosas para poder conseguir hacer un disco, ya sea la inversión suficiente, que se lo uno, ya sea tener material musical, ya sea decir, vamos a lanzarlo regionalmente, en Chile, que sé yo. Este disco, por ejemplo, el nuevo, en septiembre, sale regionalmente en toda Latinoamérica y España y Estados Unidos, entonces fue un trabajo de esperar también para conseguirse los aliados en diferentes países para que suceda. O sea, hay un riesgo aquí por medio, Francisca Valenzuela. ¿Tú ves por el cambio? Claro. O sea, siempre a los seguidores se les produce un poco de inquietud, a ver, uy, no la reconozco, en fin, pero... Pero sigue siendo una canción y como uno compone en mi voz, y yo creo que hoy en día, más que nunca, como uno escucha otro tipo de música, o sea, no creo que uno se tiene que estar como segmentando. Oye, y esto de traer, este, hagamos un show, hagamos, o hagamos un disco desde otro lado, de otro, ¿cuál es ese otro lado? Es un lado, yo creo que... ¿Cultural distinto? Más que cultural. ¿Fuera de Chile? Sí, sí, bueno, eso sí es cierto, se hizo la mayoría del disco menos una canción, se hizo todo fuera de Chile. De otro lugar, en el sentido de sentarse a trabajar las canciones de manera mucho más libre, yo creo, como decir, me entusiasma y me da ganas de aprender a producir de otra manera, me da ganas de trabajar con otros músicos, me da ganas de trabajar con otros productores y ver qué traen a la mesa. Pero, ¿por qué te dieron ganas? ¿Qué es lo que te atrajo de eso? Porque ya he llevado dos discos haciendo, en el fondo, una experiencia que si ven las dos distintas, en el fondo, esta es mi carrera y esta es mi trabajo, y uno tiene que mantenerse también, no sé, estimulado, ¿me cachai? Y aprender de gente distinta, yo creo que uno no puede asumir que uno es terriblemente defectuoso y tiene limitaciones, entonces yo creo que el poder colaborar con alguien que contribuye de una manera distinta y que te abre los horizontes de una manera distinta, por lo menos laboralmente, yo creo que esto pasa en cualquier rubro, ¿no? Que uno está buscando cambio y busca explorar, pero obviamente la base común sigue siendo la misma, que es las canciones que yo compongo. Francisca Valenzuela, como decíamos, ha viajado muchísimo, has estado en los Lollapalooza, ahora se viene Lollapalooza a Chicago, hay evidentemente un logro de Francisca Valenzuela de posicionarse como una compositora y una intérprete chilena, pero de una capacidad para funcionar muy bien fuera de Chile y sobre todo en el mercado anglo, ¿o no? Yo creo que... Bueno, muchas gracias. Yo creo que más que nada hay una, sí, de que hay una intención de internacionalización, sí, de que ha sucedido hasta cierto punto, sí, también sí. Yo creo que hemos tenido la oportunidad, especialmente como en Soldado, de girar en los festivales grandes de España, de México, acá en Chile, sin duda, ha sido un crecimiento importante. Pero en Estados Unidos llama la atención. Sí, en Estados Unidos, a mí me interesa en el fondo del mercado anglo en gran medida y trabajé este disco allá también y fue como natural pasar el tiempo allá y de alguna manera por osmosis como ir penetrando cierto círculo. Y también los colaboradores que yo busqué estaban en Estados Unidos, así que seguro hay un interés ahí. Yo creo que no sé bien cómo uno hace una carrera en Estados Unidos con música en español, en el sentido que más allá de la música alternativa en español que uno conoce, que tiene cierto mercado. Más allá de Enrique Iglesias, no sé, Enrique Iglesias y Pablo Norrubio, no sé cuál es el camino, pero estamos explorando. Pero no se te ocurrió componer en inglés? Sí, de seguro. ¿Trae el disco en inglés? Sí, de seguro en inglés, compuse un bache de canciones súper grande en inglés que no están todas en este disco, así que eventualmente yo creo que lo voy a sacar, no sé cómo, no sé cuándo, no es, no es, yo creo que es un material complementario al español que ha sido protagónico, sin duda. Entonces voy a ver, todavía estoy aprendiendo, viendo qué viene. ¿Te cuesta más componer en inglés o te fluye igual? Igual, es que yo empecé componiendo en inglés de chica, entonces en el fondo. Cuando tu vida fuera allá. Exacto, entonces he tenido la suerte de poder manejarme lo todavía más. Ahora, Francisca, esto del Lollapalooza, qué tanto que habla de Lollapalooza, qué tan importante es estar en Lollapalooza, se ha convertido así como en el gran ícono. Sí, es verdad. El que está en Lollapalooza es capo, o escapa. Yo creo que es la novedad también de que un festival nuevo que llegó a Chile, que es muy entretenido y que tiene un espíritu familiar y como bien moderno y fresco y todo, que es bueno. Yo creo que depende de cómo uno se toma, de que es un hito, yo creo que es un hito, de que es una oportunidad interesante, tanto poder estar ahí en la plataforma escénica y tocar con ese público, como también compartir con los demás artistas, también lo es. ¿Pero no está sobrevalorado? Yo creo que, no sé, yo creo que en el fondo también tiene que ver porque a la gente le interesa y le gusta el tema de los festivales y le gusta el tema de la música, y yo creo que en ese sentido es un festival súper bueno y súper así de gran calidad y todo. Pero no sea así de que te va a cambiar tu carrera, podría serlo como también podría no serlo. Yo creo que eso es, en verdad, caso a caso, y en nuestro caso, por lo menos con Lollapalooza, sí ha sido un hito importante y sí ha sido un vínculo con la gente de Lollapalooza importante, ¿no? Porque son desafíos relevantes que la gente ve y que marcan de alguna manera un hito. Claro, lo que antaño era Viña del Mar, más o menos que estar en el festival de Viña te cambiaba la carrera, ahora es Lollapalooza. Yo creo que depende del tipo de carrera que uno quiere, ¿no? Porque yo creo que Viña también es, o sin duda, súper relevante, pero es relevante de cierta manera mucho más como algún tipo de reconocimiento en Chile que es importante y Lollapalooza yo creo que puede ser para una carrera emergente o una carrera consolidada, yo creo que es un espacio importante y yo creo que se le haya dado protagonismo de alguna manera o un espacio a música chilena en Lollapalooza, eso es como el gesto importante también. Francisca Valenzuela, conversando entonces sobre este nuevo álbum que se viene que solo conocemos una canción que ya la hemos estado escuchando Prenderemos Fuego al Cielo, pero que ella ya tiene en su background dos álbumes y bastante exitoso. Pero también, Francisca Valenzuela, es rostro o es imagen de ropa, estilosa, fuiste, ya no. ¿Qué pasó con ese lado tuyo? Hicimos varias campañas con Foster, tanto como rostro como luego haciendo una colección de ropa que diseñé y que modelé para Foster que fue un proyecto muy entretenido y genial, fue como highlight de mi 2012-2013 yo creo que ahora simplemente he estado concentrado en el disco realmente todavía no ha llegado el momento ya de la difusión y del empuje a hacer otros proyectos. Pero volverías al diseño y a hacer rostro de una marca. Yo creo que si las condiciones y la marca y la relación con el equipo de trabajo es bueno, de seguro. Creo que además, y esto vale la pena recalcarlo, son oportunidades laborales que permiten mantener el emprendimiento y la independencia musical andando. ¿Porque si no, no se mantienen? O sea, sí, se mantienen, pero de seguro también piensa que son, en este caso, los chilenos la mayoría son muy independientes y cada gestión es una inversión independiente. Entonces, somos micro, tenemos estos microemprendimientos que hay que estar... Microempresaria. Desarrollando, claro. ¿De qué van las letras del nuevo álbum, Francisca? Hay de todo. Yo creo que hay una... De alguna manera están un poco más introvertidas y reflexivas que los discos anteriores, un poquito menos coloquiales y un poquito menos... Quizás un poquito menos... No románticas, pero sí están un poquito más serias, yo creo, en alguna parte. Hay una canción del disco que estaba tocando en vivo, que se llama Siempre Eres Tú, que me gusta mucho, que más allá de tener una letra muy importante, tiene menos letras que otras canciones. Entonces hay como espacio para, de alguna manera, cantar y invocar de otra manera. Francisca, ¿podrías decirnos algo a esa canción? Ya que no la tenemos, no tenemos acceso. No, claro, claro. Siempre Eres Tú dice... Es que no, que no voy a citar mi canción, qué ridículo. No, ¿por qué no? Pero no, no, porque la magia es el momento, cantándolo. Pero si ya la cantaste en vivo, bueno, tararéala. Va. Siempre Eres Tú el que me quebra Siempre Eres Tú el que me deja Y no quiere volver y... Es como lenta y grande. Es como de adentro, así como tiene algo... Así, ahora a las once de la mañana, cantándola como... No, no, salió perfecta, Francisca. Sí. No, sí, así como desgarrada. Desgarrada, desgarrada y como... Y la canto y es como un momento, por lo menos, que en el show anteriormente no existía. Claro. Entonces, es una regalona por eso, porque en el fondo entra a suplir ese momento como bien introvertido y desgarrador, como tú dijiste, muy asertivamente. ¿Has vivido desgarramientos en el amor? ¿Que te inspiran? Yo creo que todos hemos vivido desgarramientos en el amor y de seguro uno... De seguro son un gatillo para la catarsis, pero también hay una dosis de, no sé, de inspiración y de drama y de construcción. Bueno, eso es en cuanto a esta canción, las románticas, como dices tú, más espacio para otras cosas, pero ¿alguna otra temática a la cual tengamos que poner atención cuando llegue el disco? Hay temáticas varias. No quiero adelantar mucho, porque también hay que tratar de explicar tanto de las canciones y después digan, ah, sí, no, es como más o menos lo que dijo, sino que más bien prefiero que lo escuchen. Pero sí hay temáticas de todo tipo y también hay canciones mucho más libres y más juguetonas también, o sea, sin tanta seriedad. Y la mujer, Francisca Valenzuela, ¿en qué etapa de su vida está, crees tú? Estoy lanzando un disco nuevo. ¿En qué sentido así? Tú, tú, en tu vida, más allá de la compositora, de la música. Estoy en una etapa de mucho trabajo, de estar concentrada en trabajar, de estar dispuesta a trabajar y estar aprendiendo y avanzando y estar concentrada y estar, yo creo que como más tranquila también en cierta medida, como menos ansiosa y más, un poquito más consciente de los procesos, de alguna manera. ¿Más segura? Yo creo que sí, también. Seguro. Como en cualquier, yo creo que, profesión que uno va ejerciéndose con más tiempo y más dedicación y más lucidez, uno va generando también una aceptación. Eso te iba a decir, como aceptando, ¿ah? Sí, absolutamente, sí. ¿Hay algún, no sé, una onda más espiritual, que te pusiste a reflexionar, que te pusiste a decir, ¿sabes qué? O fuiste, no sé, a ver un gurú, a la psicóloga, no sé qué. Me tengo que mandar todavía mi, ¿cómo se llama? Rezar, amar, comer, ¿cómo se llama ese libro? Me tengo que mandar todavía ese viaje. No, pero sí, yo creo que hay una, una mayor lucidez, yo creo que esto pasa en cualquier rubro y también tiene que ir con la edad, ¿no? Que ya no tengo, no sé, 18 o 21, en el sentido que uno también tiene cierta lucidez y entendimiento de los procesos. Aprendizaje. Y aprendizaje. Entonces eso también, de alguna manera, afortunadamente, me da como más tranquilidad y menos ansiedad. Esto de estar en un proceso más para adentro y más reflexivo, como dices tú, ¿te hace alejarte un poco del entorno, de la sociedad en que vives? No, además que yo creo que, no, 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 es que no estoy como en una bolada así como, no, así yo y mis cosas. No, para nada. Hay un pragmatismo cotidiano. No, yo creo que, yo creo que no. Ahora, lo que sí hice, distinto a los discos anteriores con este disco, es que sí me dediqué a componer y me dediqué a hacer el disco versus los otros discos que lo hicimos sobre la marcha del anterior. Es decir, Muerta de Lengua lo hice estudiando mientras estaba en el colegio y después en la universidad. Lo hice, iba a la universidad, iba a la PCU, a estudiar para la PCU y después me iba a grabar y después me iba a la universidad y después me iba a grabar versus el siguiente buen soldado que estaba girando Muerta de Lengua y se lo hicimos entre medio a esa gira. Este fue como un corte total y me fui cuatro meses y lo armamos. Pero ese irte cuatro meses, o sea, pero estás conectada con lo que pasa en Chile, con tus amigos, con la... Sí, absolutamente, sí, no, no, me fui como a la montaña, no, 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 me fui así como a un departamento de la mitad de la ciudad. No, porque siempre, siempre que conversamos eres como muy opinante y muy activa y claro, y pasa esto y pasa lo otro, entonces ahora estás como más piolita. Sí, fue más piolita. Es que también yo creo que también el entusiasmo de las cosas que son, cuando son nuevas, es muy fuerte, entonces uno está así como, wow, hay un festival y wow, hay una gira y wow, este músico, toqué con este músico, eso sigue, pero de alguna manera también hay permiso para dedicarse a lo de uno, ¿no? Como de manera más profunda, entonces, ahora fue un, no fue una desconexión total, pero sí fue la desconexión de decirme, voy a ir fuera a Chile, voy a ir a tener esta experiencia. ¿Y cómo se ve Chile desde afuera? Ay, no sé, ahí depende de la visión, de la óptica de cada uno que está afuera. ¿Pero cómo lo veías tú? ¿Cómo lo veías tú? Lo veía activo, lo veo activo, lo veo vibrante, lo veo así burbujeante, lo veo creciendo, lo veo como con esos dolores de crecimiento, como que te dolió el hueso, está como ahí como, así. Con dolores de crecimiento, lindo concepto para un país. Bueno, ¿qué se viene ahora, Francisca? ¿Lolapalooza Chicago? Toco primero este fin de semana acá en Chile, toco el sábado 26 en el Enjoy de Rinconada, en acá en Santiago, es un concierto acústico, Piona Voz. ¿Y vas a mostrar nuevas canciones? Sí, nuevas canciones, y el domingo también en el Enjoy, pero de Viña del Mar, después tenemos Lolapalooza Chicago, vamos a estar tocando en California también, tenemos dos shows en California, y luego regresamos y hacemos México-España, y un concierto y gira por Chile, el segundo semestre. ¿Qué se les ha dado por tocar en los Enjoy? No sé, buena onda de los Enjoy que quieren música en vivo, creo yo. Así que, encantada la invitación. ¿Cuántas personas se logran reunir ahí? Esto lo hacemos en las salas de eventos de los Enjoy, entonces son grandes, hicimos uno el miércoles pasado en Coquimbo, y si no me equivoco, eran alrededor de 1.400 personas. Así que fue un concierto muy bonito. No es un caucolicán, pero igual. Sí, además que especialmente en región es un tamaño bueno, y en este caso que es un concierto acústico con puro piano, es más intimista. Súper íntimo, es como un buen tamaño, y la sala es súper cómoda, así que va a ser, hicimos formato este sábado 26 y domingo 27. Y así como hiciste un cover de, no un cover, una versión de Vuelvo con Inti Gimani, o este Run Run, ¿algún proyecto en ese sentido, alguna anda dando vuelta por ahí? Hicimos una, no un cover especialmente, fue una rareza lo que sí sucedió en los meses, ¿cuándo fue? Salió en marzo. Una banda española hizo un cover de Buen Soldado, una banda española bien conocida, y me invitaron a ser parte del cover de mi canción, una cosa muy rara, pero muy entretenida, porque fue una versión totalmente rockera, son como unos rockeros como españoles, así. Entonces hicimos esa rareza. A nivel de un proyecto formal, de una versión o algo así, ah sí, va a salir una versión que hice, a Rita Lee y los mutantes, en un disco de Cheo, que es DJ Afro, que es de Amigos Invisible, me invitó a ser parte de ese proyecto, hizo una canción para ese disco, que sale, debería saber cuándo sale, sale pronto, y nada, así explorando cosas en vivo. Bueno, Francisca, muchísimas gracias, por conversar con nosotros, vamos a estar atentos, entonces a la salida de este nuevo álbum, ¿cómo se llama el álbum? No hay nombre todavía, se va a anunciar pronto, sí. Por lo pronto sabemos el nombre de la canción, del primer sencillo, prenderemos fuego al cielo. Gracias. Que te vaya muy bien, chau chau. Muchas gracias por la invitación. La despedida ¡Gracias por ver el video!